Y siguen los estragos por el agua en Colombia, ahora le tocó a la bella ciudad de Cúcuta. Los techos de las casas terminaron en las vías de la urbanización Santa María de la ciudad de Cúcuta. Adriana Arias, coordinadora del Comité Departamental de la Comisión del Riesgo y Desastres, dijo que harán el análisis para conocer la situación y buscarán láminas de Eternit para arreglar los techos de las viviendas afectadas. Las inclemencias del clima dejan un sinsabor amargo a los habitantes de este sector y la esperanza de una solución rápida y efectiva para estas familias, algunos habitantes dieron a conocer su punto de vista y manifestaron lo desconcertados que se encuentran frente a este cambio tan repentino en el tiempo.